Pero ya coroné, estoy en la calle otra vez Empiezo el rodaje, saca el teléfono, graba la movie Llegale al voltaje, vine a recoger lo que dejé Y pa' lo que dice que el mambo está muerto Regrese el Mesías, lo reviviré Voy a brindar porque los haters Que se alegraron de mi caída Por todo eso que conspiraron La comégala es tanta gran vida Hoy me toca a mí celebrar Tiremos champaña pa' arriba Sigo de pie y no me quité Y por eso que ellos se quillan Voy a reír por el que se fue Y mostré su cara Lo que era real en la buena Pero nunca real en la mala Lo conocen la lealtad Hermano de poca palabra Y no se equivoque el refrán De la sangre que se ama que el agua Agradecido de todo lo mío De lo que se quedaron cuando explotó el lío De eso que son pino Y está por encima el dinero, la fama y millones Y no te quedaron bien Y no te quedaron bien Y no te quedaron bien